Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Conectados Online, este espacio de conversación con las diputadas y los diputados. Hoy nos trasladamos hasta el distrito número 21, perteneciente a la región del Bío Bío, para conversar con la diputada Flor Baise. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola, Katia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputada, por estar hoy día con nosotros. Iniciamos este nuevo periodo legislativo y quisiéramos conocerla. Para ello, empezamos esta conversación preguntándole cómo considera usted que ha sido su llegada a la Cámara. Bueno, mira, ha sido desde el punto de vista de la acogida dentro del sector nuestro, de la bancada, de nuestro sector, la verdad que ha sido bastante amigable y no me ha significado un cambio tan brusco en mi vida, tampoco rutinaria respecto a lo que yo venía haciendo en política, porque o en la vida al servicio público, que he estado siempre ligada y cumpliendo cargos y roles de elección popular y también designada por el ejecutivo, pero sí tiene un tema con el hecho de estar a bastantes kilómetros de lo que es mi residencia, mi domicilio. Entonces, eso genera una alteración, pero que hay que saberla llevar y ya todo se acostumbra a uno, una vez que ya se instala, está en esto, sabíamos que era así, así que estamos con harta energía, con hartas ganas y compromisos. Así es, diputada. Quisiéramos saber qué expectativas tiene usted del trabajo en la Cámara respecto de llegar a acuerdos. ¿Cómo espera que sea la relación entre partidos, bancadas y lo principal, que es la relación que tiene que tener el Parlamento con el Gobierno para llevar a cabo todas las iniciativas que se propongan? Bueno, la verdad es que hasta ahora nosotros estamos enfrentando, particularmente en mi distrito y en todo lo que es el sector sur, una crisis de violencia, de terrorismo que es brutal. Y en ese sentido, a mí me parece que las señales que ha dado el Gobierno hasta ahora han sido absolutamente contrarias a lo que la gente requiere, que han sido puras señales en sentido de impunidad y de avalar de alguna manera todo lo que es la violencia, justificando por reivindicaciones que pueden ser muy legítimas, pero que no tienen nada que ver con lo que hoy día estamos viviendo, enfrentándonos a la muerte, a las quemas, a las armas de fuego que se usan indiscriminadamente. Y nosotros dijimos que íbamos a hacer una oposición distinta a lo que habían hecho los que hoy día son Gobiernos, que era solo por torpedear y poner obstáculos a todo lo que hacía el anterior Gobierno. Entonces, hemos tenido una actitud, en ese sentido, bastante correcta, diría yo, en plantear todo lo que es la realidad y que el Gobierno entienda y se ponga en los zapatos de la gente, de los que estamos sufriendo, del lado de las víctimas, y que hoy día no vemos señales en ese sentido. Y en eso creo que no ha habido ninguna señal hacia nosotros, a los que hoy día estamos pidiendo que se tomen medidas concretas para lo que es la protección de las personas, y siento que hay como una muralla en el frente, porque por una cuestión netamente ideológica se están negando a lo que hoy día a tomar las herramientas que la Constitución nos entrega para proteger a las personas, que es un rol para el cual fue mandatado el Gobierno. Entonces, bueno, hoy día siento que no hay mucha capacidad de acuerdos ni de diálogo, pero no es porque nosotros no queramos, es porque el Gobierno está empeñado en mantener una actitud que va, a mi modo de ver, más bien por complejo ideológico, y no se pone, o no, da uno, dos, tres pisos más arriba y piensa en la generalidad de las personas, que son las que estamos sufriendo hoy día una crisis de violencia, de terrorismo, que es brutal, y que hoy día es lo que está tomando la agenda ciudadana, porque el Gobierno no tiene agenda en esa materia, y nosotros estamos planteando más de una propuesta, hemos dicho qué es lo que hay que hacer, estamos disponibles también para conversar, llegar de acuerdo en esa materia, pero no transando en que los que tienen que estar primero son las víctimas y protegerlos. Y ahí veo que estamos bastante complicadas, por no decir abandonados en este caso, nuestras regiones hacia el sur, y eso a mi modo de ver es una cuestión que hoy día es impresentable para nosotros, la actitud o la forma en que el Gobierno lo está llevando. Diputada, además de este tema que usted plantea que es prioritario, el tema de la seguridad, tanto en su región como en el resto de las regiones del país, quisiéramos saber cuáles son los principales desafíos en materia legislativa, temas que son de su interés para el distrito. Sabemos que usted tiene un fuerte compromiso con la provincia de Arauco y sus alrededores, si nos pudiera comentar cómo ha sido la relación con los ciudadanos de su distrito, qué es lo que plantean, cuáles son las necesidades. Mira, hoy día, y por eso digo siempre pongo en prioridad la violencia y la delincuencia a nivel nacional, la inseguridad, eso nadie podría decir lo contrario, porque ya no es una encuesta de un lado o de otro, es la generalidad de las personas y de todos los sectores y de todo evaluación y análisis que hay, es la violencia, la inseguridad, que además le está costando en materia de evaluación al gobierno, está claro que ahí está quedando muy mal parado, y en nuestra zona es imposible pensar en cualquier otra medida de reactivación, de desarrollo, de apoyo a la zona, si no tienes primero una tranquilidad y una certidumbre desde la violencia que hoy día estamos viviendo. Entonces, eso es fundamental, eso va a ser siempre prioritario, pero además hay otras materias que claramente son muy importantes, como son, por ejemplo, la crisis hídrica que hoy día estamos enfrentando, yo estoy en la Comisión de Recursos Hídricos, porque nuestra provincia y mi distrito, la provincia de Biodío también, la comuna de Lota que también tengo, pero Biodío y Arauco tienen una vocación agrícola que hoy día se ha ido perdiendo porque ha avanzado la industria forestal, que tiene un aporte que hace a la zona, sin ninguna duda, pero la agricultura, la agroindustria, pequeñas agriculturas, pequeñas agriculturas, porque la gran mayoría, más del 80% son pequeños productores de todo lo que es en el país, necesitan que se pueda reguardar esos suelos y se pueda contar con el requisito elemental que es el agua, que hoy día lo digo así para la agroindustria, pero en materia de consumo humano, claramente todavía tenemos muchas familias, 25.000 aproximadamente, que se están alimentando de camiones aljibe, y esa es una cuestión que es de las mayores inequidades que tenemos que hoy día afrontar, así que ese es un tema que es muy importante, lo que es el apoyo a las pequeñas y microempresas, porque nosotros, yo también estoy en la Comisión de Economía, y ello es porque precisamente en nuestra zona no hay grandes industrias, en mi distrito son pequeños productores, son emprendedores, y para ellos hay que generar políticas de apoyo, después de lo que hemos vivido en Chile, de pandemia, de crisis también delincuencial en muchos casos, claramente hay que tener instrumentos de apoyo ahí, que sean favorables, flexibles, para que no tengan que quebrar, puedan seguir en pie, y también la Comisión de Mujeres, sin duda yo, por mi condición de mujer, sin duda tengo un compromiso también con generar políticas públicas, leyes, que vayan en pro de disminuir las brechas que hoy día tenemos, y que la cantidad y que la igualdad de oportunidades efectivamente sea real, así que tenemos muchos temas de las mujeres en apoyarlas, a lo que es el mundo laboral, el mundo del desarrollo económico, productivo, a través del emprendimiento, como ya dije, las microempresas, hay muchas mujeres, muchas, y también en lo que es la vulneración de los derechos, lo que es la violencia intrafamiliar, que hoy día es una cuestión que francamente ha cobrado incluso, bueno, cobra todavía vidas, felicidios que no podemos seguir permitiéndonos, y para ello vamos a estar en eso. Hoy día estamos precisamente visitando un centro de monitoreo para las tubilleras electrónicas, por ejemplo, que estamos impulsando, yo firmando también una ley con mi colega Natalia de la UDI también, Natalia Romero, que ella impulsa para que las personas que cometen violencia en el pololeo también sean sometidas a las mismas medidas que están las personas que tienen relación de pareja o de convivencia o matrimonio, digamos. Así que tenemos muchos temas, muchos, muchos por los cuales seguir, pero ahí te he posado un poco las áreas que a mí me impulsan mayormente. Así es, diputada, es súper importante para la ciudadanía conocer a qué comisiones ustedes pertenecen y cuáles son los temas totalmente de interés. Y usted ya lo decía un poquito cuáles son los temas de interés para su distrito, ya ha presentado una serie de proyectos de ley, quisiéramos saber si hay algunas propuestas que estén ya sobre la mesa con mayor urgencia que otras, si nos pudiera comentar un poquito sobre eso. Sí, bueno, estamos en la de, precisamente en la Comisión de Mujeres hemos avanzado bastante, estamos revisando hoy día la ley que está detenida, o sea, que estaba ya presentada, que es la de protección a las familias de las víctimas de femicidios. O sea, voy a esa área que me parece que es muy importante y que a veces no es tan visible, pero hay mucha, mucha gente que está viviendo por años llevando esa carga como familias que el Estado no compensa también, que es lo que, cuál es todo el dolor y cómo se les apoya desde lo económico, por una parte, y también desde la red de apoyo, desde los psicológicos, del acompañamiento. Bueno, estamos trabajando mucho en esa área junto con el, y es complementario con lo de la tobillera electrónica, que son otras leyes que estamos también impulsando, y en materia de reparación, de reparación de, en este caso son lamentablemente pérdida de vida a través de femicidios, pero también tenemos reparaciones que estamos y que estoy trabajando en ello para reactivar, porque se habían planteado proyectos, pero bueno, sabemos que muchos quedan ahí y nos siguen adelante, pero en tema de las víctimas de violencia, de terrorismo, también voy a trabajar en eso muy fuertemente para que haya reparación del Estado de Chile a esas personas que han sufrido la pérdida de todos sus bienes materiales, por una parte, y muchos, van 54 ya, asesinatos en la región, en la macro zona sur, producto de esta violencia que hoy día avanza, como digo, de manera indiscriminada, y por ello vamos a también trabajar en esa materia, y en la materia de violencia también, en lo que es las usurpaciones, que es otra fase de la violencia y de la inseguridad que se está viviendo, usurpaciones que son terrenos grandes, otros más chicos, rurales, no rurales, donde simplemente se entra a ese terreno con casa o sin casa, o con alguna construcción, porque si está, no hay nadie en ese momento, o no hay nadie ahí ocupándolo por un periodo más largo, pero que en este caso se vulnera absolutamente el derecho a la propiedad, y hay muchas personas que, muchas familias, muchas, y que hoy día no se les ve, no se ve, se ve más bien cuando hay incendio, cuando hay un ataque, que también es terrible, pero esta otra fase, como digo, de la inseguridad, de la violencia, está avanzando mucho, y de alguna, si el Estado de Chile no es capaz de frenar eso, de prevenirlo, de controlarlo, sancionarlo, a lo menos, a lo menos tiene que buscar una forma de compensar a quienes lo han sufrido, y por lo menos no pagar contribuciones, que es una de las propuestas que se hizo también, pero hasta ahora, bueno, no hemos tenido acogida, pero vamos a seguir en esa línea, trabajando muy fuertemente, porque además de mi zona, en el distrito y en la provincia de Arauco, hay una sensación, y que no es solo sensación, sino que es una realidad, hay un abandono, hay un mirar, creo que todavía hay un centralismo en la forma en cómo se gobierna, y eso no es solo de este gobierno anterior, es una cuestión de cultura que viene por mucho tiempo, de forma, de sistema, y en eso siempre los que estamos más alejados, o que somos menos población, quedamos más desprotegidos y más abandonados, y en eso tenemos que estar, yo a lo menos también me comprometí en instalar a los habitantes de la provincia de Arauco, de Bío Bío, en el centro del corazón de las políticas públicas y de las decisiones que se tomen desde el gobierno, desde el gobierno central, digo, bueno, es una cosa que no se cambie de un día para otro, pero vamos a seguir en ello. Así es, diputada, son variados los temas que se presentan y que se van a ir desarrollando en el transcurso de este periodo, quisiéramos agradecerle este espacio de conversación que usted nos ha brindado hoy día, también dejándola invitada a nuestros múltiples programas que tenemos en el canal, en la radio, así que muchísimas gracias por participar hoy día del Conectados. No, muchas gracias a ti, Katy, y decir, claro, volvamos a conversar, muchas gracias, porque la verdad es que no alcanza, claro, para explicar y hablar todo lo que es una diversidad, la provincia de Arauco, Bío Bío, son muy diversas, tienen muchas particularidades, y que nos diferencie del resto de Chile, y somos, tenemos indicadores que nos han dejado siempre más postergados. Vamos a seguir en ello, el mundo rural es muy relevante en mi zona, el mundo pesquero, pesca artesanal, y bueno, y ahí tenemos todavía, como digo, brecha en materia de conectividad, de acercarnos efectivamente para cumplir las necesidades más básicas, y que la gente no quiera irse del campo, sino que quieran seguir trabajando ahí, viviendo ahí, que se proyectan sus hijos, sus nietos, y para eso tenemos que entregar las mismas condiciones de las personas que están en sectores urbanos, donde, por ejemplo, abrir la llave y le resulta, ahí está el agua potable, y acá, y no en el campo donde hay que elegir si el agua que te lleva el camión es para ducharse, o para cocinar, o para el baño, en fin, entonces, son diferencias que, claro, quienes no las viven, a veces les cuesta dimensionar lo que estamos pasando nosotros, y lo mismo ocurre con la violencia y el terrorismo, entonces, de alguna manera uno tiene que ser capaz de transmitir eso, y de hacer que quienes tienen que tomar las decisiones, cuando les corresponda, nosotros tenemos el rol legislativo, pero quienes tienen que tomar de otra mirada, de otra parte decisiones, como el Poder Ejecutivo, podamos nosotros también influir en esas decisiones, y sean para que la gente realmente sienta que también, que de esa manera nosotros hemos contribuido a través de una gestión política, o gestión legislativa, más allá de la ley, tal o cual sea aprobada, también hacer, y en ese sentido, ahí voy a lo que tú partías diciendo de acuerdos, y de influir nosotros en las decisiones que tomen otros, en este caso el gobierno, vamos a seguir en ello, así que muchas gracias por este espacio de conversación, y ojalá nos volvamos a encontrar, muchas gracias. Así es, diputada, le reiteramos el agradecimiento, y nosotros felices de contar con su presencia nuevamente. Nosotros nos encontramos en una próxima edición de Conectados Online. Hasta pronto. ¡Gracias!